¡Hola! Es el día de hoy Muy caldo En el día 3 ¡Eso es chas! ¡Perfecto! Muy bien Muy bien, ¿no? ¡Hasta un buen día! ¡Venezuela, un saludo a tus compatriotas! Bueno, estamos aquí en el segundo día, pero la tarea, pero estas actividades están increíbles y les van a gustar muy bien! ¡Vale! Fernanda, me dio mucho gusto verte en persona, eres bellísima y me siento muy honrado que nos puedes representar acá ¿Puedo decirte de la Virginia Republica? ¿Dónde? ¡Cándo de la señora Pública! Hola,東西 de la gente ¡Te amo tuél! ¡Tenjen tu el nombre! ¡Tenjen tu el nombre de ustedes! ¡Todos los del donos hoy son tan deseados! ¡Te amo tu el nombre! ¡Te lo asustan! ¡Muchas gracias, tan duro! ¡Tienes estudiado! ¿Tienes estudiado? ¿Te estudiado? Estudiado el nombre? ¡Tienes estudiado! No, yo he estado de la carrera en la Universidad de Stanford ¡Has ganado mi profesión en la universidad! Y percohí un profesor de carrera en mi profesor en la universidad de la universidad Ok, perfecto. Pero me gustaría agradecer que estoy estudiando fashion. Alright, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Yo conseguí host a Supermiss Universe con nuestro canal de YouTube y mostrarles a todos lo que está pasando. Porque eso es lo que hago. Yo soy un in-game host, sports host, in-game host. Así que conseguí mostrar mis habilidades hoy. Que es muy bien. Perfecto. Y ahora están muy bien. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Bien conocido. Estoy muy bien. ¿Estás ensayando? Sí, sí. Sí, todos los días. ¿Cómo has estado aquí? Yo llegué a Montero. ¿Monday? ¿Dónde estás? Sí, desde el público. ¡Amén! ¿Es tu primera vez en mi canal? Sí, mi primera vez. Pero es muy bien. Es muy bonito. Es muy bonito. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Muy bien. ¿Por qué? No. 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 Mazda. Me Nee, no. Oh, el väctor. Qué bella. Ya me hyзы. ¿Cómo estás? Contenta. Gracias por el apoyo, gracias por estar aquí. Ahora vamos a una entrevista. ¿Cómo te trata México? Exquisito. Estoy feliz de estar acá. ¡En el momento! ¡Mandamos saludos a toda tu gente de la República Dominicana! ¡Hola Nicaragua! ¿Cómo estás? ¡Qué bella! ¡Feliz de estar aquí! ¡Hola Mariana! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué te trata México? ¡Qué bella! ¡Hola Panamá! ¡Felicidades! ¡Qué bella! ¡Hola! ¡Qué bella! ¡Gracias! ¡Hasta un gran día! ¡Gracias! 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 ¡Venezuela! Un saludo a tus compatriotas. Bueno, estamos aquí en el segundo día. Estamos super atareados, pero estas actividades están increíbles y las van a estar preguntando por él. ¡Vale! Porque me dice a Luis, ¿dónde está Chile? ¿Dónde está Chile? ¿Qué? No lo habíamos visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!